Aquí damos vuelta, comandando los parceros, cumbidero, consolero, playstation nuevo, cerro emisoros, comandando a mi estima misión privada. Dedo 25. Espectacular la hora, eh. No salí en cabo, eh. Seguro te digo también. Ya era mucho. Esto arriba. Esto estaría copado. Me cago en... Aprieto otra vez sin querer. Sacar esta escalera acá. ¿Qué? ¿Qué fundación es? ¿Qué le pone? ¿Este? Vamos a ponerle cualquiera porque si no me estoy tomando. A ponerle cualquiera para después de verlo. Vale. ¿Este? No. ¿Este tampoco? ¿Cuál le pusiste? ¿El piso de castillo con él? El último. Me parece que no lo tenés si no tenés. ¿No tenés? No, yo no lo tengo. Vale. Entonces acá en la entrada estaría bueno. Si le hace onda... Una de estas. Así... A ver... Una pa' acá... Y la segunda así... Y queda como una entrada... Potente. ¿Y la like? ¿Y la like? ¡Me quemo! No, no, la like. ¿Qué? Sí, voy a salir de la... Encima no podía desde ayer. Ah, recontra saturado. ¿Quién? Vos. Oh, trago. Hola, mijo. Ahora está recontra bajito. Me cago. ¿Y ahora? Ahora sí. El 10% que es la vida. Bueno. No sería mejor una puerta, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oh, que imponente Siento su imponencia Mira, caería una pared No, no, no No ¿La única puerta que hay es la entrada? ¿Y este diseño de piso es porque tiene el DLC, no? Sí El más coqueto esto Señor Plastudo No tan Plastudo Pude comprar el DLC de Cos Este lo van Esto no va a funcionar Te escucho poniendo cosas, pero no sé dónde estás Arriba Está poniendo el piso Está poniendo el piso Bueno, hasta ahí se puede construir ¿No tiene más piso? Tengo más piso Hay que mejorar el costo, ¿no? Sí ¿Vos sabés qué? Siento como que vos agarrate y estás comiendo el micrófono No No De hecho estoy más lejos O sea, estoy bastante lejos Ahí estás hablando bien Pero hoy Estás re contrasaturado Eso es lo que tienes Es como que Te estás comiendo el micrófono No quiero decir nada Pero capaz que te... No Estoy siempre a la misma distancia Realmente ¿Querés que me lo como? Mirá ¡Oh no! ¡Mmm! Comidita Bueno, ahora Vamos a empezar a hacer Hay diferentes cosas acá abajo Ahora te quiero ver ¿Dónde pones cada cosa? ¿Está indeciso? Lo está midiendo Temido Temido Poemas de mi Poemelet El tema que íbamos a poner en cada cosa Tiene que ver Por ahora lo que tenemos Una sala de horno Tenía que poner una De telas Otra de Maderas Supongo No El taller es todo La madera va en el taller Una alquimia seguro Una para prisionero Porque creo que tenemos Un piso de prisionero ¿Ahora no? Para poner en la jaula Mirá como me dejó Encerrado Tenemos el de alquimia El de la forja El del taller El jardín A ver Gastón ¿Qué tenemos acá? Prensa Papel Tela Tumba Retro Retro Tumba 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 ¿Qué es esto más chiquito? Un poquito, la concha es el oro Me quemo Sorte de noche ¿Qué es esto de wallpaper? Ah, para paredes Oh, le voy a dejar coquetón Onda panel de madera Mmm, interesante Spawn ¿Cuál es mejor? Ah, mirad ¿Cómo es? Ventanas Más Coloreadas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Vitral? ¿Vitro? ¿En Windows? ¿Por qué? ¿Estoy viendo el techo? Shhh Ah, sacaste un piso ¿Vuelve a ser como antes? Que indeciso Tengo que poner las cosas en realidad primero para ver cuánto no consume acá ¿Pone? ¿Cómo? Empezamos por el taller que es lo más básico, ¿no? El taller, la fragua Sí A desproducción Este rinconcito No tengo piedra común Ja ¿Dejamos piedra común afuera? Sí, ¿no? Ahí me fijo Voy a sacar un poco de piedra Ah, ¿vos llevaste cobre? Llevo un poco ya de paso porque algunas van a pedir cobre Y cuero Eh, sí cobre tengo Lo que no tengo es cobre Ah, cigüeña Como que no escuché eso Tengo piedra Ahí te llevo Ahí te llevo Ah, estoy llegando Eh, a verga esto Listo Princesa de sangre Horno Eh, la fragua creo que no puede ir con eso Tiene que ir lo de madera con esto Ah, piedra e filia Allora No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no la arrería y la mesa de trabajo simple la arrería Ansito de azul. Regular. Mi cuñada. La cigüeña. Pobre caballito, se me va a morir también. Ah, ¿vos también tenés un caballo? Sí, lo agarré por el logro nomás. Hay que salir luego. Te pegan, se te van a la mierda. Si no te desmontan, se te van a la mierda el hijo de puta. Terminando a ver si hay alguien con sangre buena. Y tenemos que tener un loco al cine. Casi loco, 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 loco. Loco de mamar. ¿Cómo va a terminar este fin de semana? ¿En qué? ¿Vosotros? ¿Lechones vamos a terminar? No sé. Sí. Mi dieta. Vamos a tener que... Este me bajé dos kilos nomás. Ah, no, está bastante bien. Es lo que se baja supuestamente. Es lo que se baja supuestamente. Ahora va a subirlo también. En teoría, para estar bien en seis meses deberías bajar el 10% de tu peso. Hasta ahora voy bien. La cigüeña. Ya estoy llegando al primer objetivo que era 100 kilos. Después de bajarlo siempre. ¿Está culado entonces? Está en 108 ya. ¿El culo te abrocha? Ah, cigüeña. De 122 a 108 bastante. ¿Está culado? Ah, mirá. ¿Que seguí caminando nomás? No hay nadie con buena sangre acá. Mi cuñada me hizo nada más. Mirá, acá hay un portal. Se lo descubro. Dice, pon flores en esta tumba para despertar a varios muertos vivientes. Luego destruyelos una vez más para llevarte los restos. Claro, eso para farmear hueso, creo. Es como la fábrica de rata. ¿Qué puede fabricar rata? Sí. El ar, prensa, papel. Papel, boli, goma, papel. ¿Y cómo pega? Mabel con Mabel. Mabel. ¿Dónde concha estoy? Mabel. Oh, mirá acá hay un... La cantera de cuarzo. Supongo que acá se formaría el cuarzo. La cantera de cuarzo. Hay un abono conciencia de sangre. No. Aquí hay unos 54, 66 11 12, 25 Acabo de sacar un huevo el cuarzo. Soy un genio. ¿Por qué? Un segundo que está en peligro. ¿Por qué? Porque usé el DAS, viste, y la arquera me había tirado un flechazo en el lugar ese y volví al lugar. Soy un genio, lo sé. Pero debe, encuéntamelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya que estoy en algo productivo, farmar cuarzo. ¿Por qué? No. 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 ¿Por qué sale el sol? Está saliendo el sol. No. 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 ¿Qué mentira? ¿Qué pasa si encuentro un animal al cien? ¿Cómo lo doméstico igual que el otro? ¿Se puede poner en prisión eso? ¿Esa no te la sabré? No es nada Voy al portal porque me estoy cargando con el sol No es nada 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 Una mesa de alquimia Una refinería La rata La prensa de sangre La prensa de sangre Otra Otra ¿Por rompa esta? Ah no, esto es taller ¿Podría ser cierto? ¿Ey acá? ¿Esa raza acá? ¿Esta raza de sangre? ¿Esa raza de sangre? ¿Esa raza de sangre? Sí, esto podría ser. Acá no le da el twerk. Bueno. Bueno, pues deja esta pieza. Y medio grande para mí. Si no, ¿puedes sacar este? Así. Y movemos esta para acá. ¿En serio no entra ahí? Ah, no me va a entrar a la pared, ¿no? Ponemos esa ahí. Acá una pared. Paredesita. Y acá no va a entrar la pared, ¿no? No. Va a tocar. Acá. He jodido, ¿no? Un placer. Sip. Y un placer. Y un placer. C imágenes. Y un placer. Acá subimos. Y un placer. Y un placer. Un placer. Y un placer. Ya. Mi última es cerrarlo acá y hacer este pasillo Voy a cerrar por acá Si no queda otra Y si ¿Vamos a esto? Vamos a poner Gustavo Uff, no me queda esa entrada A ver, ahí Ah, déjame ver Miren, te voy con la ventanita Cosa que cuando trabajas, ves Ahí está Y nos falta la zona de prisión ¿Pero tenemos el fijo de prisión ya? Creo que eso lo tenemos que descubrir todavía Ah, no, tenemos Ah, no, tenemos la puerta nomás Que nada, Luis, de prisión Papel, bolígoma, papel Ok. Debajo del cuero Pancasastrería Vestido Entra, busco por acá alguno del cien No hay No hay Uy, esta parte era la iglesia, ¿no? Sí Acá era que te hacía doler el poder sagrado, ¿no? Qué viejo recuerdo Psicológico eso Papel, boli, mamá, papel Vean las vaquitas Es una vaquita 80% Amén, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí que me da el 80% de bestia, movimiento, producción de daño y resistencia de stun. Un bruto del 50%. Va a ser más difícil encontrar a uno. Si no, cuando tengamos la prisión agarremos el primero. No sé si vamos a hacer la celda porque no te pide la madera reforzada o ya la tenemos. Eso ya la podemos hacer. A ver. ¿Dónde lo que estás? ¿Estás listo? En el acerrador ya se hace la madera reforzada. Muy bien. ¿Y cómo apegan? Apel. 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 Más difícil encontrar a uno con sangre buena. Apel. 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 ¿Qué pasa? Me salto una estación de cuero... Me faltarían dos hilos en el condón. ¿Para? En la estación de... ¿Es ahí algún campamento eso que tenga? Voy a la telepolis por el pasado. Ok, ya lo podemos hacer. Necesitamos... ¿Cómo se llama esto? ¿Algodón? Necesitamos ir a un campo de esos. Voltea. Voltea. Todos son campos del gombo. Acá está el cotón. Este. Y justo sale el sol para... Arredondir una buena visita. A los bombanillos. Dame todo el sol en la carita. Ahí. No, encima tienen ajo los campos feos. No. 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 ¿Qué pasó? Apetez la tecla de Windows. Mi soto. No, señor Eter. No, señor Eter. ¿Qué pasó? No. 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 Un golpe, un golpe. Acá delante ha cazado a Mampiro y se me cruza. Por el castellito. Un golpe, un golpe. Por favor, señores. Por favor. Lo pido. Lo vengo por... Por el codón. No sabía ni por qué iba. Solo quería matar gente. Parece que es justo allá. Sí, sí. En todo el campo había. En todo el campo, a un acto de beat de growth. Pero tú y no. Venga... No. Y ni siquiera. Voy a quitar un poquito de algodón. ¿Qué pasó? Ah, ahí voy por mi cuerpo. No hace falta que me vengan a castigar. Por favor, señores, seamos razonables. Encontré un humano del 90%, me lo quise convertir. Hice un paso para adelante, me vino uno con un escudo, me pegó un escudazo en la jeta y morí. Se ve que pega fuerte el escudo. Madre santa el escudito loco. No, se me murió el de 81. Ah, chigüeña. Se ve uno que dicen veterano no sé qué. Porro. Sí. Es peligro. ¡Peliro! No. No, Vicent, me cago en vos. ¿Por dónde está la entrada? Por el otro lado me cago en todo. Bien. 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 Cuando hace me va el ajo. Si. Si. Se quedó clavado. Quedó en 20 como el mejor. Antes se le pone el... ...delgón, ¿no? Acá. Ahí tenemos algo. 250. Acá. Es una mortadela. Hizo sastería. Esto es... ...sastería. Y... ...sastería. Podría acá poner la sastrería. Y... ...a ver acá. Construyo lo último. Es la banca. ¡Uf! La banca está. La banca está. La banca está. La banca está. Está grande la banca. No sé. Oh... Llamamos a ropa. Ropiña chururú. Esa es la historia. Y más. Justo para decir que se podría decir que todo por hoy. Hasta la próxima. ... ... ...